Pues bueno, señores y hermanos, ¿Cómo se encuentran este día? Estamos en este momento viendo el partido de México contra Honduras. En este momento específicamente que empecé a grabar, son la tanda de penales. El partido lo estuve viendo un pedazo en vivo, hice en vivo, así que si quieren ver lo que estuvimos hablando, pues bueno, ya está aquí disponible en el canal. Y ahora llegamos a la parte, como a la cúspide, ¿No? De lo que es este partido, señores, con los penales. Si este encuentro, pues lo voy a decir así, se estuviera jugando contra Alemania, porque ese partido, para quien no lo sepa, era una ida y vuelta. Se jugó allá en Honduras, se perdió 2 a 0 y aquí se está ganando 2 a 0. Si este partido fuera contra Alemania, en cualquier otra circunstancia, pues diríamos, ¡Wow! No le dimos la vuelta. O lo empatamos, lo logramos empatar y lo llevamos a penales. Pero estamos hablando de que estamos jugando contra Honduras y nos estamos jugando el pase para avanzar o para calificar a la Copa América del año que viene. En este caso, bueno, se jugará la Copa América, como va a ser jugada en Estados Unidos, se invitaron algunos equipos también de CONCACAF, así que será una Copa América como es, ¿No? Con equipos de toda América. Así que bueno, si México avanza en este partido, tenemos el pase directo. Si pierden, si perdemos este partido, tendremos que irnos a un repechaje que va a ser contra Trinidad y Tobago o que sería contra Trinidad y Tobago en marzo, más o menos. Así que, pues bueno, va a ser una situación bien interesante. Ahorita justamente tenemos aquí a Chucky Lozano, que está, a Chucky Lozano, a Jaime Lozano, que está viendo quiénes van a ser los cobradores. Entonces, fue un partido sinceramente terrible, terrible, donde obviamente por los nombres pensaríamos que México le debe meter 70 goles a Honduras, con todo respeto para Honduras. Que digo, y lo digo con todo respeto en cuestión de que la realidad es de que tampoco somos como que tan, 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 tan buenos, ¿No? Como, como se piensa. Bueno, señores, ahora sí ya van a iniciar los penales. Estaremos viendo a ver quiénes son los que empiezan tirando. Obviamente va a estar Malagón de portero. Ahorita dijeron una medianamente lista de los que pensaban o piensan que van a ser los cobradores por lo que dijeron, pero obviamente no, no se sabe. Ahorita iríamos viendo. Este es el momento de que Malagón haga lo suyo y de que dé un buen espectáculo. A ver, estaremos viendo, a ver. Ahorita que fue también el volado, también se pasó a Lanza el de Honduras. Ellos ganaron el volado y ellos decidieron que México sea el que tire primero. Entonces ellos son los que van a estar cerrando cada ronda de penales. Ahí va. Ya se están acomodando. El primero lo tira Santiago Jiménez. Va a tirar el primero. Ataja Honduras. Meljivaron o algo así se llama el portero. Vamos a ver, acomódense. Échale. Recordar. Ya lo dije ahorita, recordar. Si México lo gana, avanzamos directamente o calificamos directamente a esta Copa América que será el año que viene. Si no, tendremos que irnos a repechaje contra Trinidad y Tobago. A ver. Va a iniciar tirando Honduras. Que diga, tirando México. Atajando Honduras. Santi Jiménez es el primero. Que Santi Jiménez, pues bueno, hace unos días también en un partido falló un penal. Falló un penal con México, entonces esperamos que ahora no. Ahí están ya, están sabe qué tanto discutiendo. ¿Qué están discutiendo? Ah, están preguntando que si pueden cambiar la portería. Están preguntando si pueden cambiar la portería porque al parecer el punto penal en donde los piensan tirar está malo. A lo mejor la cambian, a la madre, a ver. Pues bueno, señores, demandar oficial, sí, se cambió la zona donde van a tirar los penales. Estaba muy mal la otra zona. Entonces, bueno, lo cambiaron muy bien, cambiaron de portería. Y hasta toda la gente se está moviendo de lado. Santi Jiménez es el primero. Lo bueno que ellos optaron por tener la presión, ¿eh? ¿Viene Santi? Dale, gol. Gol, ay. Lo cobró fuerte. Relativamente alto con lo que saben que a veces aquí en la tele aparece o parece como que no fuera, ¿no? Pero todo bien. Pum. Entró muy bien. Entra el primero. Sí, lo pegó fuerte. Y ya, uy, pegó hasta en el travesaño, ¿eh? Hinchizante, carajo. O sea, por tantito no la metes y en la madre, ¿eh? Bueno, ahora viene Honduras. Ese es el momento de Malagón, señores. De, pues bueno, con uno, un penalito que pare. La situación obviamente la va a poner complicada para Honduras. Entonces, esperemos que se pueda. Porque, a ver, la verdad es que eso, ya irnos a repecheaje contra Trinidad y Tobago. Pues, ¿qué les digo, no? Estamos viendo. Ah, se te apagó, perdóname. Perdóname que se te apagara. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí lo tienes. A ver, el de Honduras lo para, Malagón. Qué horrible lo tiró este de Honduras, ¿eh? Qué horrible lo tiró. Vamos, no, o sea, terrible la manera en la que... En la que lo tiró. Pero bueno, lo falla el de Honduras el primero. Toma. Lo falla el de Honduras el primero. Lo tiró muy, muy lento, muy mal. Qué bueno para nosotros. Muy bien. Lo pudo parar Malagón. Así que, excelente, señores. Primer penal. Fallado. Y ellos son los que se pusieron en este predicamento. Ellos son los que eligieron tirar así. A ver, déjale bajo, bebé. A ver, bebé, déjame le bajo. ¿Dónde se le baja? Aquí mero. Ahí está. Y no le subas, bebé. Ahora viene, vamos al segundo penal. Vamos viendo, a ver, ahora quién nos va a cobrar. Aquí ya lo tienes, ¿eh? Ya con uno, Johan Vásquez. Con uno que ellos hayan fallado. A ver, viene Johan. Uy, casi, ¿eh? Sí lo adivinó el portero casi, pero entró. Muy bien. Estamos a nada, señores, de calificar a la Copa América. De una manera agónica, terrible, pero estamos. No, bebé, no le subas. Que se va a escuchar. No le subas. Bueno, déjale, subo un poquito, pues, porque no le va a caer subir este. Ahí estamos, señores. La adivinó, ¿eh? Aquí el portero bien, pero se le fue entre los brazos. Iba fuerte, iba fuerte. Fuerte y raso, como tiene que ser. Fuerte y raso, como tiene que ser. A ver. El nuevo Malagón tiene otra oportunidad ahí. Vamos a ver este de Honduras cómo lo tira. Al parecer no son muy buenos, ¿eh? El pasado también, sinceramente, lo tiró muy mal. Lo tiró de esos que quieren, según ellos, colocarla. Y van despacitos, tipo Alexis Vega contra Pumas. A ver, viene el de Honduras. Vamos, vamos. Cágala. Cágala. Para Malagón y ya. Bueno, con este se sigue, ¿verdad? Pero. Uh, no, este sí entró. Este sí lo cobró bien. Tirado fuerte, arribita. Medio tirándole al ángulo, así que bueno. Así que bueno. Dos a uno, señores. Se pone esta situación. Vamos a ver quién es el siguiente cobrador. Vamos a ver quién es el siguiente cobrador. Hasta ahorita muy bien para México, ¿eh? Ese penal, ese penal atajado por Malagón puede significar muy bien. Sigue. El siete. ¿Es Orbelín? Si no me equivoco, creo que es Orbelín. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, no, el diecisiete, perdón, el diecisiete. Orbelín Pineda, señores. Ex-Chibermano va a tirar este penal. Con este llegaríamos a tres. A ver, a ver, a ver, viene Orbelín. Viene Orbelín, échale. Échale. Uy, no mames, pinche Orbelín, ¿eh? Lo tiró lento, lento, lento. Hizo un pasito al final y hasta la adivinó el portero, pero la tiró muy despacito. Lo bueno que la colocó, bien, ¿eh? Señores, es que este tipo de partidos son de esas cosas que uno no entiende cómo es que llegamos a este punto. Y yo puse el ejemplo varias veces. Hace que tanto tiempo estuvimos jugando contra Alemania. Hubo un partido contra Alemania amistoso y se jugó muy bien. Dimos un partidazo y ahorita ya estamos con Honduras contándonos los penales, cabrón. O sea, terrible. Lo que ha sido la selección mexicana en estos últimos años ha sido una cosa terrible. Los manejos que han hecho en la selección mexicana es terrible, terrible. Pero bueno, así está la cosa, ¿no? Viene el de Honduras. Otra oportunidad para Malagón. Otra oportunidad de Malagón. Otra oportunidad de Malagón para poder meterlo. Y complicarles la situación a ellos. Vamos, vamos, vamos. No, bien cobrado. Ahora no lo adivinó. Tres, dos, señores. Se pone tres, dos. Se pone tres a dos. Lo bueno es que si sigue así la última ronda, va con que tire de México y la note con eso, en la última ronda. Se pone tres a dos, señores, de nuevo. Vamos ahora en la cuarta ronda. Salud, bebé. Vamos ahora a la cuarta ronda. Ahora viene. Vamos viendo a ver quién se va a acercar. Tres, dos. Nos encontramos. Uh, el Chino Huerta, cabrón. No, yo me acuerdo de ti, Chino. Yo me acuerdo de ti, ese pinche penal que estábamos contra, con Puebla. Yo me acuerdo de ti, cabrón, que la cagaste. No más ahora no la quieras cagar, eh, Chino, porque ya a ti te traigo todavía bien atravesado, cabrón. Tiene Chino Huerta, que ahorita pues ya se supone que ya es un horno tan malo. ¡Hijo de tu puta madre! Tu diario en las fallas, cabrón. Puto malo. Yo no sé qué puta fue de tirarla despacito y quererse colocar con un puto brinquito, ¿no? Puto Huerta, cabrón. En la selección, en Chivas, en todo la cagas, cabrón. Ve nomás. No, no mames, Chino. A mí me digan lo que me digan la pinche gente de Pumas. Yo cuando veo jugar al Chino es una puta basura, eh. Yo no sé cómo va a estar... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo van a repetir? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, cabrón! A ver. A ver, a ver, a ver. Pues sí, sí, se supone que se adelantó, pero... A mí se me hace muy así como que... Como que no sé. A ver, Chino, tienes otra oportunidad de no ser pendejo. Tienes otra oportunidad. ¡No! ¡No mames, Chino! ¡Eres un pendejo! ¡Dos penales seguidos fallados, Chino! ¡Eres un pendejo, cabrón! Toda tu perra vida, eres un baboso. Eres un pendejo, Chino. En Chivas, en la selección, en todos lados. Y otra... ¡Ay, no! Otra vez... Otra vez van a mamar con que se adelantó el puto portero. ¡No mames, acaban de expulsar al portero! ¡No mames, qué, qué pedo! ¡No mames, acaban de expulsar al portero! ¡Tres veces el penal tirado! ¡No, no ya! ¡No, no ya! ¡No, la neta, estamos robando, raza! Yo sé que sí está bien hecho, pero desde hace rato se vio. A ver, Chino. ¡Ay, Chino! ¡No, la tercera es la vencida, hijo de tu puta madre, Chino! ¡La tercera es la vencida! ¡Eres un pendejo, Chino! ¡Eres un pendejo, eh, Chino! La neta, la neta, raza... Este partido se vio de esos partidos cuando México lo empató, que ya con eso nos quedamos al... Que con eso nos quedamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Que con eso avanzamos, pues, al tiempo extra. Son de esos partidos que la neta, la neta sí dices, güey. Eh, nos regalaron el tiempo. Y luego ahorita esto, tres veces tuve que tuviste que tirar, Chino, para no ser un pendejo. Eres un imbécil, Chino, donde sea que te vean. No, el Pumas ha de ser un equipo de la mierda, Chino, si tú eres el mejor, eh. Y con todo, y que nos acaban de ganar, y que nos vamos a topar en cuartos. Ha de ser un pendejo todos los de Pumas, eh. Neta, a ver, ahora viene Honduras. No mames, el de Honduras viene estúpido, le tiró para afuera. Señores, en una tanda de penales asquerosa, asquerosa, lo voy a decir así. Qué pinche vergüenza, tanda de penales. Pero bueno, avanzamos a la Copa América, ganándole al poderoso rival de Honduras. No lo puedo creer. Qué tanda de penales, qué tanda de penales tan lamentable. Súper lamentable este tanda de penales. Pero bueno, ni modo, estamos allá. De veras quiere ir a las selecciones como ir a la América. Está cabrón esto. Pero bueno, señores, terrible, 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 terrible que tengamos que llegar a esta situación justamente contra Honduras. O sea, de veras que no puedo creer que tenemos que estar en esta situación contra Honduras. Vente, vente, vente. Danos a darnos tu opinión, no sé. Terrible, señores. Obviamente también están ahí labroncas, están ahí todos ahí gritando, dos, tres, contra los hondureños. Señores, yo la verdad es que sigo sin entender cómo es que estas cosas pasan, cómo es que México a veces es tan cambiante, cómo en un partido puede ser relativamente tan bueno, en otro ser tan malo. Ya están ahí, ya están peleando. Ya andan queriendo ahí aventar algunos. Y pues bueno, señores, calificamos a la Copa América con esto. Terrible, pero bueno. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este video rapidito aquí que tuvimos. La verdad es que la situación de México es una situación terrible. La selección mexicana no da una, sinceramente. Ya no sé qué sea. O sea, sabemos los manejos que había en la selección mexicana, por eso han sido siempre. Ahorita ya no sé si son los jugadores, el técnico, pero no sé qué se tienen que hacer. Pero bueno, algo tenemos que hacer porque en Copa América con estos güeyes vamos a ir a dar pura, pura vergüenza, pura vergüenza. Así que bueno, raza, cuídense mucho. Muchas gracias. Recuerden suscribirse. Si estás hasta este punto del video, suscríbete. Y pues nada, ahí nos vemos. Cuídense mucho. Y ya se la saben que como siempre, como siempre, como siempre, arriba México en este caso. Gracias.